Momento de oviposición de una hembra de la familia Sirfidae. Logra ver el ovipositor. Ahí está. Ahí está como mueve su ovipositor. Y ahí en la parte de abajo vemos los huevitos que ha colocado. ¿Sí? Dos huevos se logra apreciar. Tres. ¿Sí? Cuatro. Ahí está. Colocando sus huevos. Realmente estos momentos son únicos que suceden en la naturaleza. Realmente maravilloso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es el veinte y veinte. No. No, no, no. No son normales. Es el veinte y veinte. Esta es una mosca de la familia Sirfidai que está que ha buscado un medio de descomposición, en este caso es este estiércol de aves, de pollos que duermen aquí en esta planta y han sido depositados aquí en este recipiente. Se puede deducir que a esta especie le gusta desarrollarse más que todo el estado larval en este tipo de medios. Logramos ver que todavía sigue la hembra colocando sus huevos, la verdad que estoy sorprendido. Uno por uno los va depositando individualmente y a la vez está formando un grupo. Es espectacular. Ahora 5 5 Más 2 3 Gracias.